Quiero preguntarte por la última parte de la carrera primero ¿Por qué ese acercamiento de Rossi hacia vos? Y andaba mejor él con pista más seca Me autoqué un poco de trompa Y bueno, tenemos que trabajar para tener en cuenta Esa condición si llega a quedar mañana así En piso mojado estábamos muy bien, mejor que ellos Pero cuando se fue secando la pista Matías tenía más De todas maneras, gracias a Dios que lo pude contener Mariano creo que lo presionaba y ahí yo me pude escapar Y las últimas 3-4 vueltas se me vino, Matías muy rápido Así que bueno, feliz porque lo pudimos contener Sí, ahora voy al principio de la competencia Hablame de la maniobra, es espectacular para capturar la punta Primero te voy a hablar del respeto de Agustín Le agradezco mucho su actitud a la hora de hacer la maniobra Me dejó hablar por fuera de la última curva Y el curvón uno, los pelos de punta se me pusieron Porque ir por afuera en el curvón, peraltado, es difícil Más por la parte sucia, con pista mojada Así que eso habla del respeto que nos tenemos con Agustín Y salió una linda maniobra y feliz porque el público disfrutó de una linda carrera Feliz por haberla ganado una vez más acá en Rosario Así que ojalá sea un inicio de un fin de semana Donde venimos a buscar las dos victorias Con pista más seca, el Toyota era muy rápido Me alejaba tanto de Werner y lo iba agarrando a Arduzzo Siempre que uno va liderando en la punta No sé realmente cómo venía Arduzzo Si venía en el 100% o no Porque también el de adelante administra riesgo Yo venía tomando un poquito más de riesgo Lo importante es que el auto estuvo muy competitivo Y empezamos sumando fuerte Es un muy buen resultado Y obviamente me hubiesen gustado dos vueltitas de carrera más A ver si Facundo era todo lo que tenía O bien tenía algo más Increíble, así que mérito de todo el Team Pack Show Total De Ulisse y Armelini De todos los leones, unos verdaderos leones Así que al Colorado, a Martín, al Chino, a todos los chicos Digo a algunos porque son los que me acuerdo ahora En el primer momento Pero todos la verdad que colaboraron para que este podio sea de ellos Así que esta copa va para ellos Han trabajado muy bien Después de la clasificación que no sabíamos si corríamos Así que sumamos grandes puntos Y bueno, sacamos adelante una carrera que parecía complicada Saliste decidido en busca de la carrera Sí, me encontré con un auto muy bueno Como lo habíamos demostrado en los entrenamientos muy bien Pude atacar primero a Javer Después a Gian Antuoni, a Canapino Y me le vine muy rápido a Matías Creo que después cuando se secó la pista Es como que me parece que castigué bastante el neumático, ¿no? De todas maneras, me parece que fue bueno Sacamos buenas competencias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!